...y después vemos, porque yo tengo que dejarle, tengo mucho que ver. Muy bien, mire, aquí en la información que tengo, se dice que el auto de detención no es solo para usted, sino para su amante, la señora Cecilia Matos. En primer lugar, es completamente falso que Cecilia Matos sea mi amante. Ya. Porque yo estoy en proceso de divorcio, como todos ustedes, ¿saben? Por lo tanto, Cecilia ya viene siendo mi prometida. Ah, entiendo. Ya yo le di su anillo de compromiso. Ya, muy bien, muy bien, presidente. Nos llega una pregunta de un oyente, ¿por qué todos los empleados de Pérez son del Táchira? Bueno, sencillamente, porque en el Táchira se encuentra la gente más honesta, la gente más... Y en realidad, porque a mí me gusta poner amigos míos de la infancia. Entiendo. Muchos amigos que estuve en rubio. En rubio. Ahora, el problema es que cuando usted llamó para la casa, cuando llamó para la torre de las delitos, era yo mismo. Por eso es que todos eran del Táchira, porque todos eran uno mismo que hoy yo. Era usted, presidente. Claro que sí. Caramba, bueno, fue un acto un poco, un juego un poco sucio el que nos hizo. Yo me estoy jugando la vida ahorita. Así que usted no me diga que yo estoy jugando sucio, porque a mí me la están jugando también. No, no, pero usted no se está jugando ninguna vida, usted va preso a su residencia. ¿Y usted cree que esa es vida? Estaba en una residencia encerrado. Yo estuve 22 meses, nada más podía salir los fines de semana y me estoy aprovechando y me iba para Uva, para Cancún. ¿Y estuvo en Cancún? Cancún. ¿Qué quiere decir en idioma maya nido de víboras? Bueno, ya, no era así, así no se llamaba cuando yo fui. Ya. Cuando yo fui se llamaba Luna de Miel. Luna de Miel. ¿Con quién? ¿Estuvo solo en Cancún? Bueno, estuve en realidad acompañado, pero no quisiera... Pasemos a otra pregunta. Bueno, sí, pues de todas maneras, claro, hay cosas más importantes en este momento. Yo creo, señor. Mire, lo que a mí me asombra es que el sitio de reclusión que le han dado a la señora, a su prometida, es en la cárcel de los teques, la cárcel de mujeres. ¿Cómo, qué actitud piensa usted asumir frente a eso? Bueno, nosotros vamos a tratar de relentar, pues, este caso, lo más posible. A fin de que Sila cumpla los 73 años, igual que yo. Y entonces pueda cumplir una reclusión a domiciliaria, pues. Y me acompaña, entonces los dos estemos reclusidos. Recluidos, presidente. Bueno, ¿qué dije yo? Bueno, sí, sí, pasemos por alto también eso. Eh, presidente, pero, ¿qué edad tiene Cecilia en este momento? Ella tiene 29. 29. Está en la flor de la vida. Entiendo. Ya. Y representa 38, pero son los golpes que nos han dado. ¿Por qué ella ha sufrido igual que yo? Ya, bueno, mire, presidente, otra pregunta que obviamente tenemos que hacerle. ¿Se le acusa de desvío de fondos públicos hacia cuentas bancarias? Yo no soy ningún desviado. No, no, no. Desviados son aquellos que hacen esas sartas de desinvergüenzuras, pues, en la calle. No, 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 no. Esos son desviados. A usted se le acusa de desviación, pero no de desviación suya. O sea, de desviación de fondos públicos. El que desvía un fondo es porque está buscando algo. Nosotros nos dedicamos a desviar los fondos, pero con buenos desvíos. Es decir, no desviaciones desviadas, sino desviaciones derechas. Correcto. Nosotros desviamos ciertos fondos que no fue gran cosa. Y abrimos unas cuentas para que en el futuro, Venezuela, cuando necesite realmente nosotros, poder sacar de esas cuentas y retornar al país con unas divisas, puestas en el exterior a producir para que Venezuela me recuerde como el presidente ahorrativo. Ya, entiendo, presidente. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que usted acaba de reconocer en primicia exclusiva. Aquí, en qué broma tan seria. En primer lugar, las cuentas existen. Bueno, no es que existen como que existen. Ajá. Sino que, en primer lugar, cuando algo existe es porque antes no existió. Ajá. Entonces, si existimos ahora, lo que no existió antes se crea. Ya, un poco usted está remitiendo al Cogito Ergozún. Yo no es, y le repito que yo no soy ningún desviado. Ajá. Ajá. Eso será usted. Ajá. Por otra parte, si nosotros creamos unas cuentas mancomunadas, unas cuentas mochas. ¿Mochas? Sí, porque recuerde aquel famoso literato español, don López de Aguirre, que dijo que escribió que el mancomunado de Lepanto tenía asiento Miguel de Cervantes y aquí Pambele. No, no, perdón, presidente, tiene una confusión literaria un poco, o sea, es el manco de Lepanto, Miguel de Cervantes. Bueno, pero peleaba, él peleó aquí en Venezuela por el peso pluma. No, 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 mire, no, 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 eh. Cervantes era escritor, al igual que Quevedo, Quevedo era un... Hay escritores que tienen que bajar a golpes con las editoriales. Entonces, ¿quién me quita a mí? Que Miguel de Cervantes no sea Keith Pambele. Mire, presidente, bueno... Nosotros hemos tenido de todo, nosotros hemos tenido peloteros, hemos tenido boxeadores muy buenos. Y usted quiere quitarle el éxito a Venezuela. No, no, perdón. Recuerde que pocos son los gobiernos que han alcanzado la gloria como la alcanzó mi primera administración. Y ahí no es que tuvimos Mises, pero tuvimos campeones mundiales. Sí, sí, presidente, bueno, no nos cabe la menor duda. Bueno, en fin, usted tiene una confusión literaria que no es el caso para aclararla en este momento. Él escribía con Lumbumba, ¿estaba? No, 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 Lumbumba no estaba en esa época. Bueno, estaba antes. No, no estuvo ahí. O sea, Miguel de Cervantes escribe en España. ¿Usted cree que está vivo todavía? Escribe, estoy hablando en un pasado remoto, es decir, mire, escribió en España. Ah, bueno. Su obra cumbre que fue Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué le dije yo? Yo le estoy diciendo precisamente eso. El ingenioso Richard Hidalgo, el campeón de las grandes ligas y el toletero del Magallanes de la Mancha. Mire, presidente, bueno, mientras vamos a hacer una pausa para aclarar un poco algunos términos y volvemos inmediatamente con esta rueda de prensa exclusiva previa a la que se va a realizar dentro de pocos momentos. Muchas gracias por la exclusiva, presidente. Gracias.